hola qué tal amigos hoy os traemos nueva sección estrenamos el sabías que para ello aquí tenemos uno de los últimos lanzamientos de olight la marauder 2 de 14.000 lúmenes de potencia de salida nada más ni nada menos pero además de esta bestialidad de potencia la marauder 2 también nos sirve como power band o cargador externo con el cable accesorio que contiene usb tipo c podemos cargar por ejemplo nuestro teléfono móvil pues ya hemos aprendido algo nuevo más información en vuestra tienda de confianza o en nuestra web